Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristus Mugersa, en donde junto con médicos y especialistas buscamos brindarte información para el cuidado de tu salud. Yo soy el doctor Luis Arturo García, y el día de hoy tengo el placer de presentarles al doctor Juan Galindo, quien es neumólogo y actual director médico de Grupo Cristus Mugersa. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, Luis, muchas gracias por la invitación. Encantado de participar en el podcast. Un gusto tenerte por acá, y creo que vamos a hablar de un tema, pues si bien creo que dominas, creo que vas a decir las verdades y desmentir una que otra, ¿no? Sobre el cuidado de nuestra salud respiratoria. Correcto. Y creo que podemos empezar, para todas las personas que nos están escuchando, ¿qué estructuras del cuerpo involucran el sistema respiratorio, doctor? El sistema respiratorio tiene un sistema respiratorio superior y un sistema respiratorio inferior. El sistema respiratorio empieza en la nariz, pasa a la faringe, de ahí a la laringe. En la laringe tenemos el límite entre el superior y el inferior, que son las cuerdas vocales. De la laringe viene un tubo que se divide luego en dos, como yo le digo a los pacientes, es como las ramas de un árbol, y se divide en dos, derecho y izquierdo, son los bronquios, y esos bronquios a su vez se dividen, para que tenga la gente una idea, 23 veces. Es decir, que empiezan del tamaño de un dedo y terminan un poquito más gruesos que unos cabellos. Y terminan en los pulmones, que es propiamente la unidad funcional que le da el contexto y la principal función al sistema respiratorio. Muy bien. Ahora sí, ya dejando bien claro qué involucra el sistema respiratorio, sabemos, doctor, que a lo largo de la vida de un ser humano, se ve, pues sí, afectado o le genera un impacto diferentes factores, ¿no? Y creo que, o mi enfoque en esta plática que quiero tener con ustedes, pues desglosar esos factores y ver si nos estamos cuidando, si no estamos haciendo lo correcto, si debemos de hacer algo más, y cuál es la recomendación por un especialista, ¿no? Entonces, pues empezamos por el cambio climático, que es tal vez un tema que, pues bueno, cada vez lo escuchamos más. Claro. Que decimos, pues se vienen temperaturas mucho más, mucho más importantes o radicales, ¿no? En ciertas zonas del país y del mundo. Entonces, yo quería preguntarle, estas estructuras, ¿qué tanto se ven afectadas en un cambio de temperatura tan drástico como los que vivimos aquí en Monterrey o en cualquier zona del país o a nivel mundial, ¿no? Claro, yo empezaría por comentar que el sistema respiratorio tiene mecanismos de defensa muy puntuales. Para que la gente tenga una idea clara de la magnitud de la defensa, una persona que recibe una llamarada en la cara no se quema, no se quema su vía respiratoria. Ok. Si en lugar de llamarada inhala vapor caliente, entonces sí se va a quemar. Ok. ¿Qué significa esto? Que el tamaño de las partículas afectan y particularmente si las partículas miden menos de 10 micras. Son las que pueden llegar a alcanzar hasta la vía aérea inferior o el pulmón, por decirlo de alguna manera. ¿Los cambios de temperatura afectan? Sí. Los cambios de temperatura afectan primordialmente si tú tienes una enfermedad respiratoria, que esa es la parte que para mí sí, yo recalco mucho. Todo el mundo ha vivido la histeria de las mamás o de las abuelas. Tápate la nariz y la boca. Yo le digo a mis hijos desde que estaban pequeños, cierra la boca y es suficiente. O sea, la nariz te va a cubrir porque tiene muchos mecanismos de defensa y de calentamiento del aire, inclusive. Entonces, si tú tienes asma bronquial o tienes una enfermedad pulmonar que ya afectó tus pulmones particularmente, si una de las manifestaciones es que se te cierre la vía aérea, eso se llama broncoespasmo, el cambio brusco particularmente de calor a frío puede hacer que se cierre en tus vías respiratorias. La segunda parte ambiental que te puede afectar particularmente es cuando estás en las alturas. La gente dice es que en las alturas hay menos oxígeno. El oxígeno es el mismo. Lo que pasa es que la altura tiene un efecto contrario a lo que sucede en el mar. Cuando tú te metes al mar, conforme vas bajando, va incrementándose la presión sobre tu tórax, que hace el agua. Entonces, tú tienes que jalar, el que haya hecho alguna vez entrenamiento de buceo lo sabrá muy bien, tiene que hacer mucho mayor esfuerzo para poder expandir el tórax. En las alturas, la presión del aire baja. Entonces, nosotros tenemos en Monterrey una presión del aire más o menos de 700. Si tú empiezas a subir, arriba del, del, iba a decir del Popocaté, pero el Popocaté no se puede subir nadie, pero arriba del pico de Orizaba probablemente andarás en una presión de 500 y eso genera que tú tienes que hacer más esfuerzo para meter el aire que de otra manera entraría solito. Entonces, esa es la parte de la afección. No hay, y eso es bien importante, no hay infecciones respiratorias generadas por el frío. Lo que pasa, y creo que es una parte importante que la gente tiene que tener muy claro, lo que pasa es que en la época de frío predomina en el medio ambiente una mayor cantidad de virus y bacterias que causan infección respiratoria. Entonces, lo que la gente hace es una relación causa-efecto y ve 40 o 50 gripados en invierno y dos en verano, pues evidentemente con el tiempo empezó a pensar el frío es el problema y es una relación. Muy bien. ¿Y qué podría hacer o qué podrían hacer las personas que nos están escuchando? Para, pues, abordar estos cambios climáticos con un organismo mucho más listo para esto. O sea, ¿qué podríamos, qué recomendaciones o qué prevenciones podríamos hacer? Bueno, la primera premisa es, y eso sí, básicamente es abrigarse bien. Sí. Como lo dije ahorita, no tienes que taparte la boca, pero sí cerrarla. Tú tienes que respirar particularmente con la nariz. Eso te protege completamente. No tienes que traer nada encima. Hay lugares donde la temperatura es tan extrema que si no te cubres la nariz, se te puede caer, literal, por el frío. Entonces, bueno, pues abrigarse bien dependiendo el nivel de temperatura. Y un factor que es bien común en nuestra sociedad actualmente, la mayoría de la gente fuma. Y el daño que el cigarro da hace que tu vía respiratoria, tu sistema respiratorio, sea más propenso y sensible a causar, a tener daños o problemas en cualquiera de las situaciones que lo afecte. Muy bien. Ahorita creo que, pues con esto que menciona, conecta con otro de los puntos que quería abordar, porque justo creo que en los últimos años se ha visto, pues, un aumento, aunque siempre ha sido, pues, tema de debate, no el tema del tabaquismo, porque en algún momento fue moda, este, en algún momento fue bien visto fumar, y luego se conocieron los efectos y se disminuyó, pero luego, luego salieron estas vapes, ¿no? Toda la cultura de los, de los vapeadores. ¿Cuál realmente es el efecto que hacen tanto el cigarro o los vapeadores en el sistema respiratorio? O sea, que quisiera empezar por ahí, desmintiendo o aclarando lo que realmente sucede. Creo que es muy importante. Hablamos del cigarro primero. Claro. Porque el, el cigarro, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una inflamación crónica de los pulmones asociada, o más bien producida por el cigarro, es la, en ese momento, es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. La gente no lo, no lo sabe, pero, y luego, menos importancia le da porque es en gente mayor. Entonces, como que eso quita un poco la, la impresión social. Yo a mis alumnos en la facultad de medicina les decía que a mí me encantaban las campañas que se hacen para prevenir el cáncer de mama. Creo que es muy importante generar esa conciencia en la mujer. Pero no hay una sola campaña de tabaco, una sola de ese impacto en la que ves que todo el mundo, los deportistas se ponen colores rosas, todo el mundo anda de rosa. Bueno, yo soy un porco sarcástico y usaba ejemplos un poquito no agradables para una entrevista, pero, pero la, debería de haber una campaña para esto que yo diría debería ser continua. Entonces, el cigarro definitivamente te causa EPOC y te causa cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, si yo junto a todos los pacientes que padecen cáncer de pulmón, es el cáncer que más personas matan en el mundo. El que más mata en el mundo. Estoy cierto que en las mujeres, el cáncer de mama en los últimos años ha sobrepasado al cáncer de pulmón, pero cuando junto a hombres y mujeres, el cáncer que más mata personas en el mundo es el cáncer de pulmón. O sea, digamos, personas que tienen un diagnóstico de cáncer de pulmón, es más probable que fallezcan a que no. ¿No podríamos cerrar así o no necesariamente? No, porque esto es un... No me gusta ese mensaje. Muy bien. No, no, te voy a decir. El cáncer de pulmón es una enfermedad que si no se atiende de manera adecuada en forma idealmente temprana, aunque ahora tenemos nuevos tratamientos, te va a matar, como todos los cánceres. Ok. Pero cuando tú ves la estadística de mortalidad en el mundo cada año que se publica por la Organización Mundial de la Salud y tú juntas la cantidad de gente que falleció por cáncer de pulmón, hombres y mujeres y los sumas, no hay un cáncer que mate más gente. Ya. Ese es el punto. Entonces, el tabaco como tal está demostrado que causa en peor enfermedades alérgicas, en peor el asma. Si eres un paciente con una enfermedad pulmonar crónica porque tuviste de chico una neumonía y te afectó el pulmón de manera importante, pues fumar te va a hacer mucho más sensible, da el POC y te puede dar cáncer de pulmón. No estoy tocando que aumenta la cardiopatía isquémica, es decir, da más infartos, que aumenta el cáncer de vejiga, que aumenta la posibilidad de cáncer de páncreas. Entonces, la verdad es que se va a crecer en el punto. Y no estamos hablando de la combinación con otras enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Es que está demostrado que favorece, no hacen que la enfermedad producida por el cigarro se exacerbe. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto son los vapeadores. Los vapeadores, el concepto original del vapeador es un concepto que yo defiendo. O sea, una persona que se fome un cigarrillo inhala entre 150 y 200 sustancias tóxicas que libera ese tabaco que no es tabaco natural, es tabaco tratado. De hecho, las tabacaleras le agregan sustancias para hacerte más adicto. de manera que, bueno, toda esa combinación de químicos te generan 350 y 200 tóxicos. Todo el mundo piensa en la nicotina. No es lo único. Cuando salen originalmente los vapeadores hace casi 20 años, tú tenías unos cartuchos ya preestablecidos para ese vapeador en el que venía una concentración X de nicotina y que tenías diferentes cartuchos que tú ibas disminuyendo la dosis hasta que terminabas vapeando agua. La sensación oral para el fumador es muy importante. Entonces, ¿qué hacía el fumador? Pues seguía haciendo esto, pero ahora con agua. Entonces, si yo comparo nicotina contra 150 o 200 sustancias tóxicas, pues evidentemente en la teoría y inicialmente esto es algo que recomendaban los neumólogos. Y yo nada más quisiera preguntarle, ahorita mencionaba, ¿no? El mecanismo del cigarro, ¿no? El fumar un cigarro hace que esas partículas lleguen hasta cierto nivel. No, no, en el cigarro estás el lado paleta. O el lado paleta. En el cigarro estás el lado paleta porque el típico fumador. Oye, ¿cuánto fuma? Para empezar, no te dicen la verdad. No, pues como 8. Y entonces está la señora al lado. Joaquín, bueno, sí, doctor, una cajetilla. Ok. Y luego le dices, muy bien, pero espéreme, doctor, no le doy el golpe. No darle el golpe significa que no, y no, o sea, sacas el humo y lo siguiente que hace un fumador es hacer y meterlo en los pulmones. No necesitas hacer eso. Por los carrillos, la parte interior de los cachetes, se absorben las sustancias. Así es que con golpe o sin golpe te hace el lado paleta. O sea, no hay manera de esquivarlo. Los efectos del cigarro. Segunda, no, pero es que yo fumo mentolados. Lo mismo. Mentolados de lechuga, todos los tienes que quemar. Todos producen sustancias tóxicas, todos van a dañar el pulmón. Ok. Y ahora, el vapeador, o sea, el mecanismo que Rita mencionaba, el producir este vapor, llega a los pulmones igual o... Que es el humo del tabaco, igualito. Igualito. No hay una... Por eso te genera esta enfermedad. La enfermedad pulmonar por vapeador está asociada a sustancias que se le ponen a estas no sustancias que deberían de estar ahí para que se puedan diluir. y esas sustancias extra, esos químicos, son los que terminan lesionando el pulmón. Que creo que las personas quieren encontrar la manera de esquivar, de decir, no me está haciendo daño, yo soy una treta de alto rendimiento, yo soy una persona que nada más fumo vapeador en lugar de de un cigarro. Si fumo vapeador con nicotina y con agua, no le va a pasar nada. Ok. O sea, que quede claro, con nicotina y con agua, empiezas a poner otras cosas, entonces sí. Y lo del deportista me gustó porque yo siempre tomo el marco de referencia a uno de los mejores futbolistas que ha habido en la historia, se llamaba Johans Cruyff, un holandés, y a Johans Cruyff algún día después de terminar un entrenamiento lo vieron fumando y le digo, oye, ¿cómo que fumas? Eres un atleta. Los atletas sí podemos fumar y a los 43 años le dio su primer infarto. Entonces, ni los atletas pueden fumar o deben fumar. Sí, no es un tema de porque eres atleta limpias tus pulmones o eres menos propenso a enfermedades. No, no, no. No va, no va por ahí. Y por último, estos, estos vapeadores de sabores lo mismo. Hay una afectación. El que, te aseguro, a ver, entendamos que si ese líquido original que era nicotina con agua que luego se iba diluyendo hasta que dara agua empieza a tener un sabor, alguien le puso algo y esa sustancia química o sabor artificial va a llegar al pulmón. ¿Qué daño le va a hacer? Pues en este momento es muy complicado saber exactamente, pero no es, no es un aire natural que respira el pulmón. Muy bien. Conclusión, ni cigarro, ni vapeador. Es correcto. Muy bien. Perfecto. Ahora quiero tocar un tema que creo que en Nuevo León se ha visto, pues es el tema de moda, podríamos decirlo así, o algo que está, pues en todos los, en todos los canales de noticias y todo el mundo lo traemos de boca en boca. el nivel de contaminación que estamos enfrentando, pues no solamente aquí en Nuevo León, sino a nivel, a nivel tanto nacional como mundial, pero ¿tiene un efecto doctor realmente? ¿O qué relación tiene esta contaminación versus la salud respiratoria que podríamos tener en nuestro día a día? Bueno, habrá que empezar por el hecho de que en repetidas ocasiones ni siquiera huele bien la ciudad. Ok. Ok. Pero sí, sí tiene un efecto. A ver, la contaminación ambiental se divide en dos. La exterior, la que sucede en exteriores y la interior. En la interior predomina con mucho el tabaco. En la exterior, los contaminantes son producidos por la combustión de los motores de combustión, por la, procesos que siguen las, algunas industrias para generar el producto final y hay diferentes contaminantes en el medio ambiente. Hay productos derivados del nitrógeno, hay productos derivados del ozono, hay lo que le llamamos las partículas suspendidas, que las que son menores de 10 micras terminan afectando al pulmón. Entonces, hay una serie de contaminantes que el mundo industrial produce. En un área donde debe haber 50 familias, metes 150 o 200, eso ya contaminó porque de haber 40 carros, ahora hay 250 carros y eso hace más tráfico y se detiene y entre más esté prendido el carro, más contaminante produce. y algunos de los países desarrollados han encontrado la forma de disminuir cuando menos, o sea, entiendo la relación de la productividad y de la economía necesaria para que la ciudad funcione, pero pues encontremos las formas más adecuadas de bajar lo que sea posible la contaminación. No sobreexplotarlo. No sobreexplotando o no usando medidas inadecuadas. Hay algunas ciudades en Haití que no van a producir en los siguientes 50 años un atleta de alto rendimiento porque la contaminación te invita a lesionar desde bebé. Bueno, esas ciudades ya no van a poder producir un atleta de toda la población de alto rendimiento por la exposición a la contaminación. La gente no entiende el nivel de criticidad que tiene esto y bueno, ya no lo digamos los políticos. Y a eso quería llegar, doctor, el nivel de crítico que es esta situación y lo importante o tal vez o qué recomendaciones nos puede dar de qué tanto tiempo es lo correcto estar expuestos a hacer un ejercicio de alto rendimiento o no de alto rendimiento a las afueras de la ciudad o en el aire libre. Mi primera recomendación sería checar todos los días cómo está el nivel de contaminantes. Tristemente no te reportan todos los que hay pero si estás viendo que están altos los que te están reportando pues seguramente nosotros no estamos muy alejados de ese nivel. Si el nivel de contaminantes la calidad del aire es buena puedes hacer el ejercicio al aire libre. Si no, no. No hay vuelta de hoja. O salirte de la ciudad a hacer el ejercicio. Y una última pregunta a ver si existe alguna relación. ¿Hay una relación con la contaminación hacia el cáncer de pulmón que ahorita mencionábamos o no necesariamente? No está totalmente claro todavía si produce cáncer de pulmón. Hay contaminantes en algunos lugares que son carcinogénicos pero son para piel habitualmente y no para pulmón no está todavía claro pero las enfermedades pulmonares crónicas sí. De acuerdo y ahorita mencionaba esta recomendación de cuidar de ver la calidad del aire y ya decidir a dónde hacer nuestro ejercicio pero alguna otra recomendación creo que hemos visto el uso de cubrebocas funciona o no funciona qué recomendaciones podría dar para el uso de cubrebocas puede funcionar si lo usaras como debe ser la primera premisa es que no se usa debajo de la nariz y la segunda es que tendrías que usarlo al aire libre todo el tiempo y son dos circunstancias que la gente no hace o no está dispuesta a hacer pero también es cierto que a mí me parece que donde deberíamos de enfocar las baterías es saber cómo disminuimos la producción de contaminantes porque si el ritmo sigue yo no te quiero decir en 10 años cómo va a estar esto o sea cómo producir cómo nos enfocamos en disminuir la raíz del problema la raíz del problema de conclusión para la contaminación sí afecta nuestro sistema respiratorio sí hay que prestarle la debida atención hay que considerar la calidad del aire y bajo cualquier problema acudir con un especialista es correcto y pues como como última vertiente doctor le quería preguntar sobre estilos de vida qué debo qué acciones debería de deberían de tomar las personas que nos están escuchando sobre pues mejorar su su sistema respiratorio o su calidad funcional de este sistema va a parecer que voy a hacer una un resumen de lo que hemos estado platicando pero no fumar es la primera premisa para mí ok la segunda premisa es evitar hasta donde sea posible vivir o estar trabajando viviendo etcétera en ciudades con alto nivel de contaminación y la tercera es hacer ejercicio evidentemente en ciudades en los espacios no contaminados si tú haces ejercicio en tu casa y tienes un aparato de aire acondicionado tiene un filtro suficientemente bueno para que no te expongas a un nivel de contaminante por poner un medio muy bien y también le quisiera preguntar en otros episodios hablamos de la importancia de realizarnos un check-up que sabemos que en cristo es mujerza podemos acudir a realizarnos un check-up y pues a través de esta de esta pregunta o de la parte de check-up es ¿qué estudios nos podemos hacer para pues checarnos cómo está nuestra función pulmonar cómo están nuestros nuestros pulmones y las áreas que mencionaba al principio de nuestra charla para englobar esta salud respiratoria ¿qué recomendaciones nos puede dar en esa los estudios que son bastante simples dicho sea en paso es una radiografía de tórax toda persona mayor de 40 años es a la que se le recomienda idealmente hacerse un check-up si tú no tienes factores de riesgo para daño respiratorio tu radiografía de tórax salió normal y tu prueba de función pulmonar que también se llama espirometría salió normal no tienes que estarla haciendo cada año ¿ok? pero si tienes que hacerla después de los 40 por lo menos una vez oye eres un fumador no vas a dejar de fumar te fuiste a hacer el check-up te hicieron tu plaque y salió bien al otro año hay que hacerse otro si tienes factores de riesgo hay que hacérselo anualmente hay un estudio ya está ampliamente probado y hay algunos lugares que lo hacen es un estudio que es muy caro para hacerlo como medicina preventiva en salud pública pero yo a mis pacientes mayores de 40 años con tabaquismo crónico es decir el fumador habitual empezó entre los 12 y los 17 años de edad para los 40 ya lleva 20 años de tabaquismo y ya es un tabaquismo importante entonces yo le recomiendo hay un tag de tórax que se llama de baja dosis nosotros debo decir que tenemos uno de esos tags en alta especialidad que puede hacer un tag con muy poquita dosis de radiación y entonces porque el tag convencional es mucha radiación para hacértelo cada año pero el de baja dosis si es un tag que se puede hacer en algunos lugares de un día demostró ser más efectivo que una radiografía de todas porque te da más visión pero de entrada lo normal es una radiografía de torax y una prueba de función pulmonar o espirometría excelente doctor y bueno a lo largo de nuestras charlas en el podcast tenemos una dinámica que es en la receta de entonces en la receta del doctor Juan Galindo yo creo que ya ha mencionado varias recomendaciones pero si lo pudiéramos englobar y cerrar en cinco recomendaciones que no se nos debe de olvidar y que tal vez las personas que están viendo el capítulo no se vayan hasta esas recomendaciones cuáles serían esos cinco esos cinco básicos mi primera recomendación y no hablamos nada de esto durante esta entrevista es que si tienes un problema respiratorio acudas con un especialista es muy triste lo que voy a decir pero no es muy bien tratado me refiero desde el punto de vista neumológico un paciente con enfermedad respiratoria en nuestro medio en el primer contacto tristemente dos no fumar eso es a fuerza no hay excusas no hay manera de esquivarlo no no hay poquitas dosis no hay poquitos no hay lechuga no hay de menta no hay nada no fumar tres bueno no usar vapeadores por supuesto que iría dentro de no fumar tres hacer ejercicio continuo que eso te sirve para todo la mayor la mejor la mejor estrategia para evitar en la población Alzheimer demencia es hacer ejercicio el ejercicio te mantiene activos tus pulmones tu corazón mejora tus músculos etc después de cierta edad créeme lo que es más que necesario que si no vas a empezar a ver mucho más rápido la falta del mismo entonces hacer ejercicio continuo es fundamental este evitar hasta donde sea posible lugares altamente contaminados y vacunarse la gente por razones que no puedo yo entender excepto las redes sociales mal encauzadas súbitamente se volvieron expertos y críticos de las vacunas a la gente se le olvida yo que tengo 63 años tuve compañeros en mi escuela que no podían caminar correctamente porque tenían una lesión una parálisis de una pierna por polio eran mis compañeros que habían sobrevivido porque la mayoría se habían muerto de polio y la polio se radicó con vacunas la gente mayor que vea este podcast o los papás de los que están viendo este podcast le pueden preguntar a los papás de ellos a sus abuelos cuánta gente de su comunidad tenía viruela y lo anotabas porque tenía la cara llena de hoyos esa era la que sobrevivió porque la mayoría se moría con viruela y la viruela se radicó vacunándose y cuando uno tiene un hijo llega y le exige al pediatra que le dé su cartilla y que lo vacune y yo le decía a mis pacientes cuántas veces le preguntaste a tu pediatra si la vacuna la producía China o si la vacuna era de virus atenuada no le preguntaste nada le dijiste vacuna las vacunas previenen y en caso de enfermedad respiratoria en este último invierno no nada más tuvimos influenza y COVID tuvimos virus sensitial respiratorio y el virus sensitial respiratorio históricamente es un virus que afecta la edad pediátrica pero en esta última epidemia o en esta última incremento del virus en el medio ambiente también afectó a adultos particularmente el diabético el que tiene menor salud etcétera entonces hay vacuna también para el virus entonces vacunarse para mí es fundamental no nada más para prevenir las enfermedades respiratorias pero en mi receta obligado que estaría muy bien pues muchísimas gracias doctor fue un placer tenerte por acá y como ya escucharon al doctor Galindo creo que es muy importante pues acudir con un profesionista acudir con un especialista en neumología si tenemos algún problema con nuestro sistema respiratorio y nos vemos en el próximo capítulo de Espacio Saludable hasta luego ¡Gracias!